En este vídeo te quiero comentar alguna cosa que tienes que tener en cuenta cuando vayas a hacer un rediseño de tu página web y no quieres perder el posicionamiento que tenías, que esto es algo pues seguramente bastante importante si estás trabajando el SEO. He visto muchos casos de este tipo donde pues se ha hecho un rediseño y pues la página ha perdido ahí casi todo el posicionamiento. Y bueno, para que no te pase eso en este vídeo te voy a explicar algunos puntos claves que tienes que tener en cuenta. Tengo un artículo en el blog en el cual lo explico también en el detalle así que te lo dejaré en la adquisición del vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar por el primer punto. Bueno, el primer punto la verdad es que es bastante obvio simplemente es cuestión de que avises a la persona que vayas a contratar para que te haga rediseño, ya sea una agencia o un diseñador web o freelance, bueno, quien sea, ¿vale? O tu primo de que, bueno, pues estás trabajando en SEO y que no quieres perder el posicionamiento o que quieres posicionarte por algunos términos nuevos o algunos términos que ya no quieres, digamos, posicionar o no te da igual si desaparecen, en fin. Simplemente pues hablar este tema porque si no, pues pueden haber después sorpresas, confusiones, malentendidos y también es un detalle a tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto porque seguramente pues haya que hacer más ajustes y demás en la página. Así que simplemente pues eso. Que lo comentes con quien sea que vayas a contratar para que te haga el diseño, es algo que lo vayas a hacer por tu cuenta en ese caso obviamente no, pero si vas a contratar a alguien pues lo más normal es hablar sobre esto porque, bueno, puede ser que nadie pregunte por eso o tú no lo digas y después, bueno, pues pasen cosas. Entonces, simplemente eso. Avisa de que estás trabajando en SEO y de que lo quieres mantener. Vamos a ver el siguiente punto. Cuando vayas a hacer el diseño en tu página web con lo que más tienes que tener cuidado es con el cambio de urls porque esto sí que es algo que, bueno, básicamente se puede cargar el posicionamiento de tu página web. Uno de los errores típicos es cambiar las urls o borrar algunas páginas que no hacen falta y se crean nuevas páginas o simplemente se cambia lo que es la estructura de urls de la página. En fin, cambios de urls es lo que más afecta al SEO. Si yo, por ejemplo, tengo esta url que se llama diseño web WordPress y la cambio por esta que es diseño web básicamente todo lo que tenía posicionado en esta url de aquí se va a perder. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso de no cambiar las urls de los apartados que ya tengas en tu página web salvo excepciones por algún motivo en concreto. A veces se cambia la url para mejorar el SEO porque no está muy bien optimizada la url pero en la mayoría de los casos lo recomendable es intentar mantener las mismas urls y modificarlas lo mínimo posible. En el caso de que vayas a hacer algún cambio de urls lo recomendable es hacer una dirección 301 que de esa forma lo que va a pasar es que si alguien entra en esta url que es la antigua, que ya no existe automáticamente será redirigido a esta nueva url que sería ya la url buena. De esa forma evitas que haya errores 404 en tu página web o sea lo típico de que un usuario entra a una página y que le aparece el error este de 404 de página no encontrada. Bueno pues de esa forma evitas que pase eso y también estarás transmitiendo la autoridad que tenía esta url de aquí digamos la antigua el SEO que tenía esta url hacia la url nueva y bueno de esa forma pues vas a mantener el posicionamiento. Igualmente lo recomendable sería pues no cambiar directamente la url a salvo excepciones porque aunque tú hagas la redicción 301 siempre se pierde ahí un poquito el SEO puede bajar un poco de rankings esa página web después a lo mejor lo recuperas en fin a ser posible es mejor no cambiar las urls así que ten cuidado con esto para evitar cargarte el SEO porque esto es digamos lo más importante a la hora de hacer diseño el tema de cambios de urls es lo que más afecta al posicionamiento así que ten cuidado con esto no cambies urls a lo loco controla esto muy bien. Otro punto a tener en cuenta es el tema del cambio de contenido que es algo bastante habitual a la hora de hacer un rediseño en muchos casos pues se cambia también lo que es el contenido o por lo menos se modifica un poco hay veces que no que simplemente se trata de un restyling y bueno se mantiene el contenido pero se cambia solo lo que es el diseño pero en la mayoría de los casos siempre se toca un poquito lo que es el tema de los textos el contenido de las páginas y demás tienes que tener cuidado de no modificar demasiado el contenido porque si lo modificas de una forma drástica modificando completamente el contenido de un apartado es posible que bueno pues ese apartado pierda el posicionamiento por los términos por lo que estaba rankeando imagínate que yo tengo aquí bueno pues esta página que es de mantenimiento web WordPress y me da por hacer aquí un restyling bueno un rediseño y bueno pues cambio aquí todo el texto y no menciono ninguna parte ahora ya WordPress simplemente lo dejo todo como mantenimiento web así digamos de una forma más genérica entonces la siguiente vez cuando Google vaya a restar esta página y vea que yo aquí ya no hablo de nada de mantenimiento WordPress sino que solo mantenimiento web a lo mejor ya pues esta página deja de rankear por mantenimiento web WordPress ¿vale? entonces bueno tienes que tener un poco de cuidado con esto de no modificar de una forma drástica el contenido de los apartados de tu web porque si no pues puedes perder posicionamiento lo recomendable es más o menos mantener el mismo contenido obviamente puedes modificar un poco pero intenta mantener las mismas palabras claves en los encabezados en los textos y tal para que bueno pues no te pase eso y ya una vez que hagas el rediseño veas que más o menos el SEO se mantiene pues bueno ahí ya puedes hacer un poco algunos experimentos hacer algunos cambios y tal pero no hagas cambios muy drásticos para que Google no vea que bueno se ha transformado esa página en otra totalmente diferente ¿vale? así que bueno pues esto es algo que también tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el rediseño de tu página web Otro punto del cual quiero hablar es la velocidad de carga en la experiencia de usuario esto también es algo importante aunque no se va a notar tanto como los otros dos puntos que te he mencionado antes si la alías con el tema de las URLs o el contenido vas a notar los cambios rápidamente a nivel de posicionamiento en cambio con el tema de velocidad de carga y la experiencia de usuario puede que veas la pérdida de posicionamiento bueno pues poco a poco esto no es algo que vaya a suceder de forma dramática como con los otros dos puntos en tema de velocidad de carga bueno pues es algo fácil de medir puedes pasar tu página web por las típicas herramientas de PaySpeed, GTmetrix y demás bueno puedes ver y hacer una comparación fácil en cuanto a velocidad de carga pero en cuanto a la experiencia de usuario pues esto es algo que es un poquito más complejo de medir aquí puede ser que al hacer diseño o hacer cambio de contenido ya ciertas URLs de tu página web pues no respondan también a la intención de búsqueda del usuario o que el usuario pues yo que sé no encuentre bien la información se maree con el menú navegación o lo que sea salga antes de la página y al final pues eso puede hacer que bueno pues pierdas posicionamiento poco a poco en cuanto a recomendaciones que te podría dar así de forma genérica porque al final todo depende mucho del proyecto que tengas entre manos no es lo mismo una web corporativa que una tienda online por ejemplo pero te recomiendo que tengas precaución sobre todo con temas a medida que te puedan vender muchas veces esos temas a medida que ha desarrollado una agencia o un freelance o quien sea pues no están tan bien hechos como te lo suelen vender y suelen dar problemas no digo que todos los temas a medida sean así pero yo me he encontrado con clientes que bueno pues han contratado un servicio de desarrollo de un tema a medida y luego pues han tenido un montón de problemas a nivel técnico de velocidad de carga de experiencia de usuario de deseo en fin cosas de este tipo entonces yo te recomendaría que optes por un tema como puede ser GenatePress o AstraPro que son dos temas bueno contrastados por así decirlo al final es un tema que es por ejemplo de GenatePress que lo utilizan 600.000 personas o bueno se utiliza en 600.000 sitios pues lo más normal es que funcione de una forma decente porque no es normal que lo utilice tanta gente siendo malo el de AstraPro por ejemplo pues tiene como más de un millón de instalaciones activas así que son dos temas que yo creo que bueno pues son una buena opción para tu página web la mayoría de las páginas web servirían a estos temas vaya y luego en cuanto a experiencia de usuario pues por lo menos que tu web o cuando te hagan rediseño pues que cumpla con lo básico que es que el texto sea elegible que sea fácil de navegar por la página web los típicos errores que se suelen cometer de que sea una mala combinación de colores donde no hay suficiente contraste del texto con el fondo y bueno hace que el texto pues no se pueda leer bien muchas veces se colocan por ejemplo imágenes de fondo o algún color de fondo y a lo mejor el texto pues no se lee bien porque no hay suficiente contraste o se utilizan tipografías que son difíciles de leer o el texto es muy pequeño en fin cosas de este tipo por lo menos evitar este tipo de fallos básicos ya con eso pues la experiencia del usuario pues será mejor obviamente hay otros factores que podrían afectar a la experiencia del usuario en tu página web pero por lo menos tu página debería de cumplir con una serie de buenas prácticas a nivel de diseño para no asustar a los usuarios que entren en tu sitio así que nada espero que te haya sido útil este vídeo si necesitas ayuda con tu rediseño me puedes contactar dale me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo adiós